Este problema, sí que es, ya estamos cansados de pedir y de solicitar al municipio que se haga cargo de esto, la verdad que es súper engorroso todos los días para los papás, para los docentes, para los nenes que vienen diariamente a la escuela. Tener esto que está a mitad de la calle ocupando todo el paso de autos, de peatones, bicicletas, motos, y bueno, ya no sabemos qué hacer. Y primero el pozo estuvo un montón de tiempo solo y después recién le pusieron el vallado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, esta semana, le pusieron igual el vallado porque hasta hace unos días atrás las vallas estaban arriba del pozo. Si venías en un auto, te lo llevabas por delante y no lo veías. Bueno, aparte lo que estamos viendo también las esquinas que están feas, digamos. Sí, sumado el agua que hay, el barro que se hace, el hambure que vemos ahí atrás, que también es bastante complicado todo el asunto. Así que bueno, esperemos que lo solucionen rápido. Nos están diciendo que los pedidos ya los hicieron. Sí, ya hicimos pedidos, se hicieron todos los pedidos, papás fueron a pedir a consejo escolar, pero bueno, todavía estamos a la espera. Y esto lo hicieron cuando lo hicieron, vinieron a poner las cloacas y así dejaron. Están todos rotos, las cuadras no se pueden pasar, las esquinas están todas sucias, vos fíjate cómo está y los chicos no podés. Vienen muchísimos chicos al colegio y esto no puede estar así. Mirá el monte que hay enfrente, a la mañana los chicos que vienen temprano, está re oscuro esto. Tampoco, me parece que tendrían que poner un poquito y venir a limpiar, a hacer cosas para la escuela, porque hace rato que está esto. ¿Y hace cuánto, cuánto es? ¿Un año? ¿Meses? ¿Cuánto tiempo será? Ya va a ser como un año, como 6, 7 meses, un año, un año me parece que ya hace que está esto acá. El pozo este, acá en el medio de la calle. Sí, en el medio de la calle. En el medio de la calle los vecinos que tiran la zanja. Claro, los vecinos tiran la mugre, vos fíjate, la esquina de la escuela, esto es una esquina de la escuela, tendría que tener más limpio, allá es una vergüenza, la verdad. Un poquito todos queremos que, por lo menos, que estén mejor las escuelas. El pozo, arreglar ahí, venir a fijarse las luces, porque te das cuenta que parece que no, luces no hay mejor a la mañana. No hay, a la mañana no, a la mañana es una boca de lobo esta. Y los chicos son chicos para que vengan así a la escuela, me parece a mí. Bueno, bueno, ¿querían agregar algo más? No, por ahora, y que vengan a arreglar los barrios paralelos de la escuela, porque hay cuadras, que es una vergüenza. No se pueden ni pasar. Ni pasar, y no hay luces, no hay nada. Quisieran que vengan a caminar por los barrios, estos todos para adentro. Este es San Bernardo. Este es San Bernardo, que vengan a caminar y que vean, porque con un asfalto que hicieron nuevo para aquel fondo, allá al fondo, no sirve para nada.